El brote de coronavirus sigue impactando la economía de China. Bienvenidos a esta sección económica con el especialista Luis Méndez Urich. Luis, también muy bienvenido para ti. ¿Qué medidas está tomando el Banco Central de China al respecto? Ante esto que se ha generado a raíz del brote y toda la situación del impacto económico, la institución se ha sumado a las labores de prevención y control de la enfermedad y para ello aplicará medidas sobre los billetes en circulación. Fang Jifei, quien es el vicegobernador del Banco Central de China, informó recientemente que el organismo está trabajando en la desinfección y el aislamiento de billetes viejos, sobre todo los que provienen de las provincias más afectadas por la enfermedad. Para este proceso de desinfección se utiliza una luz ultravioleta o altas temperaturas. Después los billetes son sellados y almacenados por un lapso entre 7 y 14 días, dependiendo de la gravedad de la zona de procedencia de este billete, para luego volverlos a poner en circulación. El Banco Central realizó una emisión de emergencia de 4 mil millones de yuanes en billetes nuevos, todo eso para la provincia de Hubei, en donde el brote fue más impactante y todo ello antes de las recientes vacaciones del Año Nuevo Lunar. El COVID-19 ya ha afectado a China desde finales del año pasado y ha impactado negativamente en la economía de ese país, debido al cierre de algunas ciudades, la extensión de las vacaciones por el Año Nuevo Lunar y la cancelación de vuelos desde y hacia China. Oye Luis, la titular del FMI anunció que no sería posible un recorte en la deuda argentina. Así es Alan, y lo dijo como una respuesta a las peticiones del gobierno argentino para una rebaja de la deuda que ese país mantiene con el organismo. La titular del FMI indicó que las disposiciones legales de la institución impiden tomar esta medida, algo que ya había adelantado la semana pasada el vocero de este organismo, Jerry Rice. No obstante, Giorgieva indicó que el organismo respalda todas las medidas del gobierno de Alberto Fernández en su intento para estabilizar la economía y volver al crecimiento. Fernández reaccionó a las palabras de Giorgieva y acusó al organismo de no cumplir con sus obligaciones. Por ello, instó a reflexionar sobre la rebaja. Todo esto se produce en medio de la visita que una misión del FMI, que permanecerá en Argentina hasta el 19 de febrero, mantiene encuentros con distintas instituciones para analizar las propuestas y reestructurar la deuda con el organismo. La deuda argentina con el FMI se sitúa en al menos 44 mil millones de dólares y el dinero prestado por la organización fue en medio de una crisis tras la caída del peso en el año 2018. Vámonos al país vecino Luis. Camioneros de Brasil protestaron. ¿Dónde lo hicieron específicamente? Lo hicieron en el puerto de Santos, el cual es considerado como el mayor de Sudamérica y durante la acción amenazaron con una huelga nacional para el próximo 19 de febrero. Vale decir que durante esta manifestación desarrollada, los camioneros no generaron bloqueos a la entrada de cargas al puerto. El gremio exige, entre otras cosas, una reducción en el precio de los combustibles, la defensa de los empleos y la revisión en torno al valor mínimo del flete. Vale recordar que en el año 2018, este sector paralizó actividades por 11 días que generaron graves daños al país. Ya en enero del año pasado, con Jair Bolsonaro al frente de la nación, hubo una amenaza de huelga que se disipó tras las medidas adoptadas por el gobierno que incluían un freno al aumento en el precio del diésel, créditos públicos por el orden de 116 millones de dólares para el mantenimiento de los transportes. Volvamos a Asia, pues datos preliminares revelan una caída económica en Japón. Así es, y estamos hablando de la oficina del gabinete que señaló una contracción de 6,3% a nivel interanual en cuanto a sus datos del último trimestre a nivel preliminar. Este sería el mayor desplome de la economía de ese país en los últimos seis años. En octubre y diciembre, el Producto Interno Bruto de Japón cayó 1,6% respecto al trimestre anterior. Una de las causas de este desplome fue el consumo doméstico, que representa un 60% de la economía nacional y que cayó tras un alza en el impuesto al valor agregado que la nación llevó al 10% desde octubre pasado. Háblanos de otros indicadores económicos, Luis. Hoy no hubo actividad en el mercado de Estados Unidos por un día festivo en ese país. Pasamos rápidamente a Europa, donde los indicadores fueron positivos durante el día de hoy. En América Latina, los cierres fueron mixtos durante la jornada, pero los principales indicadores cerraron en positivo. Pues muchas gracias por este gran recorrido económico, Luis Méndez. Gracias a ustedes por su compañía. Vea más, mucho más en France24.com.